Hola, yo soy el doctor Edgar León y estamos aquí en el programa Tecnología y Algo Más. Hoy estaremos hablando de cómo hacer un libro electrónico y videos que podemos usar completamente gratis, el cual también usted puede producir con voz, con música, con efectos especiales, con gráficos. Estos gráficos pueden ser animados y muchas cosas más. Les voy a mostrar varios libros y videos producidos por los estudiantes del semestre pasado, de este semestre, de la universidad. A pesar de que no estaban en las clases, pero estaban produciendo videos para la clase mía y nos estamos, de por cierto, reuniendo ya. Estamos ayudando a las escuelas que no tienen recursos para los maestros o que los recursos están bastante caros, bien escasos. Y realmente el mejor recurso del maestro es el cerebro del maestro y el cerebro de los estudiantes. Así que si venimos a comparar, India no tiene ningún tipo de recurso y está número uno en matemáticas y ciencias. Y no tiene ningún tipo de ese tipo de cosas. Muchos usan el piso para pizarra. Así que vayan ajustándose los pantalones, pues la cosa se va a poner un poquito más difícil. En Puerto Rico solamente hay 35% de personas en el Internet y eso continúa igual. O sea, tenemos que cambiar ese patrón. En cuanto a la escuela, sigo recalcando de que hace falta Internet inalámbrico en las escuelas. Una, porque cuando lo haces inalámbrico nadie se roba nada, porque lo pones en un sitio, lo encierras, lo pones bajo llave o lo pones en el cuartel de la policía que queda al frente para que entonces no se lo robe nadie. Y como es inalámbrico, pues es difícil hacerlo. Debemos darle a las escuelas las herramientas necesarias y los conocimientos para que el estudiante de Puerto Rico pueda aprender, a investigar, a razonar, a resolver problemas que vendrán de aquí a 20 años o dos décadas. Esto es el reto que tenemos. O sea, hacer lo mismo de siempre ya no sirve. Tenemos que tener los maestros capacitados. O sea, que si van a invertir una cantidad de dinero grande, inviertan en capacitar al maestro para darle ideas de qué hacer con ese estudiante. El poner computadora simplemente va a decirle al pillo, ven aquí y róbame esto. La computadora se le tiene que comprar el papá al niño. O sea, si quiere que haya computadora en la escuela, denle un vale al papá para que el estudiante la use para la escuela. Debemos estar disponibles para enseñar un concepto. Comprele a los hijos una computadora y notebook. Y ahí puede meter miles de libros que usted quiera. Bueno, yo le voy a enseñar aquí cómo accesarlo. Puede usarlo también así. Pero recuerde que tiene que practicar con su hijo día tras día, día tras día, porque le toca a usted educar a su hijo, no a otro. Es usted. El hijo es suyo. Hay miles de maestros disponibles en la internet que usted puede contratar, que vienen de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de aquí mismo, de Puerto Rico. Y usted puede accesarlo por el internet. O sea, no tiene que ser la persona visitando su casa. Eso es lo nuevo de ahora. O sea, del resto del mundo ya lo está haciendo. Ya no hay fronteras educativas. Y no puede decirle, no, no puedes estudiar esto, no puedes ver esto, no puedes ver aquello. Hay completa libertad. Y usted tiene que tener esa computadora en la cocina de la casa, en un sitio donde usted está observando qué está haciendo el niño. Si se va y se esconde y se encierra en el cuarto, saque esa computadora y ponla en otro lado. Y le corta el router, le quita el cable, lo que sea, para que sepa que no se está metiendo en un sitio que no debe. El maestro debe motivar a sus estudiantes. Eso es lo número uno, para que el estudiante quiera volver. Tenemos escuelas que están cerrando. Realmente es debido a que no había educación en esa escuela. Realmente. Porque si el estudiante no viene es porque no hay nada ahí que le guste. Y para que le guste algo, tiene que realmente motivarlo. Y no estamos echándole culpa a nadie, pero realmente hace falta ideas nuevas. Eso es lo que se va a vender en Puerto Rico. Si no sabe hacerlo, si no sabe crearlo, si no sabe crear algo en tecnología, me puede llamar. Me puede mandar un correo electrónico, puede llamar a la estación, a la televisión. Y con todo gusto le ayudaremos, como estamos haciendo con mucha gente que nos está llamando últimamente, para dar capacitaciones a los maestros, para dar tutorías privadas, para poder ayudar y hablar y motivar a los maestros a que sigan trabajando bien. Y también para escribir propuestas, porque hace falta conseguir dinero de otro lado. Ya aquí se acabó. En vez de gastar 350 dólares en un teléfono celular, cómprele a su hijo una laptop, para que pueda utilizar eso para poder aprender y comunicarse con el resto del mundo. Bueno, antes de continuar, me gustaría decirles que estoy disponible para dar capacitaciones, talleres, sobre cualquier tema de tecnología. Yo realmente no vendo ningún producto. El único producto que me vendo son ideas. Y realmente si me llaman para pedirme recomendaciones de qué tipo de computadora es, pues la mejor, pues eso depende de cuánto dinero tenga usted. O sea que si tiene 50 dólares, la mejor es la que usted compre en el pulver. Así que no hay nada. Me puede llamar o puede mandar el correo electrónico a leon1953.gmail y con todo gusto le voy a contestar la llamada. Así que vamos a ver en la pantalla. Hoy tenemos algo que se llama, el tema es libros electrónicos y cuentos que usted puede conseguir gratuitamente. Y cómo se pueden hacer. Te voy a dar una idea. Si deseas apuntarte en el curso de la universidad, simplemente te metes a la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, y ahí puedes buscar el curso EP3129 y ahí estamos. Vamos a enseñarle aquí, como usted puede ver, los muchachos la pasan muy bien. No recomiendo eso de tener tres por computadora porque siempre hay uno que se queda sin hacer nada. Aquí simplemente ven que los estudiantes los atrae, los atrae la tecnología. Y esto puede replicarse en Puerto Rico. En todas partes del mundo ya la tecnología está presente. Y la ventaja de esto es que puedes aprender 24 horas. El peligro que tenemos en las escuelas públicas es que abre a las 8, cerró a las 3 y de ahí no hay nada más. Precisamente eso es un centro de cuido. Yo lo considero, hay más centro de cuido, más centro de alimentación. Ahora mismo mucha gente quejándose porque no hay alimento, no hay desayuno, no hay bistec, no hay lo otro. Pero usted va a ir a aprender, no va a ir a comer. Yo entiendo que sí, la comida es bien importante, pero el número uno del Departamento de Educación es educar. Y esa parte es la que se le ha olvidado a la gente. O sea, nadie dice ahí, mi hijo no está saliendo bien, necesito más maestros que le enseñen a leer, escribir. No, no, no. Quiere que ahí haya pollo frito y viste todos los días y chuleta. O sea, para eso no existe la escuela. Es para simplemente educar como estamos aquí. Te voy a enseñar aquí, busqué, ¿cómo se consigue esto? Miren, en Puerto Rico ya hay una colección de libros electrónicos de Puerto Rico. La acabo de conseguir, simplemente me metí a Google, puso libros electrónicos de Puerto Rico. Y me sale esta dirección. Y ahí está, Historia Monetaria de Puerto Rico, Poesías de Puerto Rico en Economy, Préstamos Personales, Infortunio de Alfonso Ramírez, Don Juan Tenorio. O sea, tienes aquí un montón de libros que ya están en forma electrónica. Usualmente están en lo que se llama PDF, Personal Data File, que usted lo puede leer y lo puede ver en cualquier lector o en cualquier computadora o hasta en su teléfono. Muchos de ellos. Yo he visto mucha gente mirando el teléfono y es que están leyendo su librito sobre la mujer puertorriqueña. Estoy mirando a ver si hay algo aquí. Libro de Puerto Rico, Speech Delivered. Esas son cosas que han dicho alguna gente. El Valle del Aja, Manos, Instrumentos y Paz de Trabajo, Puerto Rico y su minería. Y tienen la fecha de cuando se escribieron. Entonces, esto es para, si usted necesita tener estas direcciones, pues con todo gusto se las envío. Porque yo simplemente guardo esto para que usted la tenga. Déjame meterme aquí, Historia Monetaria de Puerto Rico, para la gente, la gente, eso no tiene ni fecha. Pues dice, sale aquí, vamos a guardar Historia Monetaria de Puerto Rico. Dice, sale en PDF. Estoy usando una Macintosh, pero que esto puede funcionar en cualquier máquina. Lo uso simplemente porque es más rápido. Y ahí está. Entonces, le doy doble clic aquí y ahí está el libro. Lo que hace realmente es que ellos usan un escáner para poner ese libro que se está descomponiendo. Lo ponen de forma electrónica y se lo puede enviar a cualquiera de sus estudiantes y tenerlo. En vez de tener un montón de libros en una biblioteca dañándose, que le dé la humedad, que se lo esté robando la gente. Usted lo tiene virtualmente en un sitio, que la gente lo pueda accesar. Y yo simplemente estoy haciendo ese proyecto con la Universidad de Puerto Rico. Lo tenemos en diferentes áreas que la gente pueda accesarlo. Y ahí está el libro completo para que no se pierda. Eso son, y está escrito en inglés. Aquí se hacían muchas cositas en inglés. Por cierto, los gobernadores que tuvimos fueron americanos. Y de eso no se habla absolutamente nada, de los primeros gobernadores que tenemos. Bueno, si usted busca y dice todo exactamente cómo estaban las cosas, habla sobre la corrupción en 1875, 1900, ¿usted cree que eso es nuevo? La corrupción existe desde hace tiempo. Y está documentado aquí. Ahora, usted tiene que también ponerse a investigar. Esa es la cuestión de la investigación. La historia, muchas veces los maestros de historia ensorran a los estudiantes. Pero si le da realmente el grueso de todas estas cosas que sucedieron, a lo mejor los estudiantes no se me duermen. Vamos a ver aquí otra cosa que tengo. Esto es para que ustedes vean en cuanto a libros puertorriqueños. Déjame enseñarte otra que tengo aquí. Voy a sacar esta de aquí. Sengámonos de esta, de libros puertorriqueños. Y tenemos aquí otra que se llama video cuentos. Ya que estamos hablando de video. Esta es pacomoba.eresmás.net. Así se llama el título del website, de la página web. Y ahí aparece una colección completa de video cuentos. Y dice, pero ¿y por qué, León? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque a veces el maestro dice, no tengo libro. Mándame libros del departamento. Tienes libros, pero el libro no va a enseñar absolutamente nada. Dejé el maestro que te enseñe a leer para que tú puedas aprender a usar el libro. El libro automáticamente no lo pone frente al estudiante y el estudiante aprende. Cada estudiante aprende de manera diferente. Unos aprenden por lo auditivo, otros por lo visual, otros dependiendo de la experiencia que tiene. Si el papá no lee, el nene no va a leer nada. O sea, si el papá no se sienta ahí a leer y que el nene vea al papá leyendo el periódico, tampoco va a leer nada. O sea, que usted, eso es por ejemplo. O sea, que no culpe a su hijo. Mira, mi hijo no lee absolutamente nada. Pues usted lee, ¿no? Pues usted sabe, no culpe al maestro, culpe a usted, porque tiene que aprender. Y el que no lee ahora, olvídese usted que va a tener muchos problemas. Va a estar bien desempleado y hay cuatro millones de personas en Puerto Rico y va creciendo. Porque he visto muchas, muchas mamás to be. Vamos a ver el patito feo, ¿cómo es? Yo creo que estos son usualmente producidos en España o producidos en otro lado. Pero los tienen, son videos. Y están en YouTube, lo que hicieron fue identificar todos los videos infantiles. Y te dicen, pero ¿y todos estos comerciales que hay aquí? Bueno, alguien tiene que pagar por eso. Ahí está. Sí, viene con audio. Escúchalo. ¿Lo ve? El audio está bastante bien. Sí, eso es España. España está poniendo todo ese tipo de cosas. Algunos de los animales. Y las tecnologías son buenísimas. Las tecnologías son muy buenas. Inclusive hay mucha gente que está estudiando su grado doctoral y de maestría en España y está acreditado aquí, en Puerto Rico. Así que eso es algo que, y si quiere ampliarlo para que se ve en toda la pantalla, ahí está. Y esto yo lo enseño, se lo enseño a los maestros. Sí, el maestro ve el programa, porque me dice, yo vi el programa, pero no me acuerdo a qué hora lo tiene. Este programa se da, creo que por las tardes, a las dos y media creo que es, en una hora, en 5.2, y también a las 7 de la noche, en una hora. Y usted lo puede ver y aprender si es maestro. Tengo mucha gente que ya me ha dicho que lo está viendo y que ha aprendido bastante de cómo hacer esto. Pedro, yo te puedo enseñar a producir estos cuentos. Aquí tiene también Pulgarcito, El Escarabajo, Profesor y la Pulga, Princesa y el Abeto. Muchos de estos son cuentos que son famosos en España y muchos de estos son cuentos que son famosos en el mundo entero. Aquí, Caperucita Roja, definitivamente es algo que a los muchachos les gusta muchísimo. Déjame ver cómo sale el lobo aquí con la Caperucita Roja. Ah, muchos son hechos en dibujos. Ponen al niño a dibujar el cuento. Y después cogen esos dibujos y le ponen narración. Y el nene puede narrarlo con su propia voz. Y cuando se ponen a producir eso, entonces se lo puede enseñar al papá. Lo puede montar en YouTube y lo puede ver el mundo entero. Y como han hecho esta gente aquí. Esos muñequitos, realmente. Estos ya son muñecos animados que los hacen poco a poco, frame por frame. Que es bastante difícil también. Pero ahí está. Vea, esos son dibujos ya hechos y producidos por niños. Lo cual está chévere. Y el nene habla o la maestra habla, ves. Que va de escena en escena. Y van viendo el cuento. Vean ahí. Hacen animaciones. Eso se puede hacer con Movie Maker. Se puede hacer con Final Cut. Se puede hacer con, en fin. Sony Vegas. Hay un montón de programas que se utilizan para hacer esto. Y en Puerto Rico falta mucho material visual así. Pero que sea con cultura puertorriqueña. O sea, que se hable de la manera que se habla en Puerto Rico. Que tenga escenas del Yunque. Que tenga escenas de Arecibo. Que tenga escenas de diferentes sitios. ¿Ok? Vamos entonces a un anuncio y regresamos ya mismo. Regresamos a tecnología y algo más. Yo soy el doctor Edgar León. Estamos explicando lo de los libros electrónicos que ya existen y que usted también puede aprender a hacerlos. En este caso estamos viendo la caperucita roja. Estoy yéndome a los grados elementales. Porque realmente hace falta mucho más material para estudiantes de grado elemental. Y también para niños de educación especial. Niños que no han aprendido a leer todavía. Eso los estimula. Y lo pones ahí a dibujar. Y después que tienes todos los dibujos, los pones en un escáner. Los subes como fotografías en PowerPoint. Los guardas como JPEG. Y después lo pegas en Windows Movie Maker. Ya hemos hecho varios programas de eso. Pero voy a ver si repito uno. Para ir poco a poco de cómo se hace para poderlo tener. También pienso grabar algunas de las presentaciones que le he hecho a algunos maestros de Puerto Rico. Para que usted tenga también la capacidad de ver esas partes ahí. Aquí hay una colección completa. Y vuelvo a repetir que se llama pacomoba.eresmas.net. Si acaso después el director lo pone en el screen o algo. Para que ellos, los maestros que estén viendo esto. Y la gente de Puerto Rico. Porque ahora se está viendo en Puerto Rico en algún momento este programa. Mira que chévere. ¿Ves? Le están haciendo mala campaña a los lobos. Los lobos son chéveres. Son buena gente. Y siempre los ponen como el lobo malo. Y entonces cuando la gente ve lobos es una cosa. Aquí tienes uno de los tres cerditos y el lobo. Deja a ver si aparece más para acá. Ahí está. Deja a ver si aquí lo voy a ampliar un poco. Y ahí está. Deja a ver si está. Y tiene narración. Tiene efectos especiales. Eso es otro que lo puede hacer. Son versiones diferentes. Todo el mundo tiene versiones diferentes de los tres cerditos. Pero como le dije. Están narrados de manera. Con el acento español. Y también es muy posible que usted pueda bajar este video de YouTube. Lo baja a Windows Movie Maker. Lo vuelve a hacer. Y le pone un voiceover. Lo que llaman. Le pone una voz por encima de la que está con los efectos. Y lo pone a su manera. O pone a los niños a narrarlo. ¿Ok? Deja a ver si a mí me de aquí. No me quiero meter el lío. Porque a veces uno se pone aquí. Tiene que. Hay una cosa que les recomiendo a los maestros. Es que bajen el video. Y lo pueden guardar en un DVD o algo. Cosa que no tenga que estar todo el tiempo en el internet. Porque es bien difícil. Evitar de que se vea algo indebido. Porque mira que estamos tratando de que Google pueda hacer eso. Pero es que esta gente. Mientras más indebido es el anuncio. Más paga para estar ahí. Pero no se da cuenta que tiene una página de niños. Y eso es un poquito difícil. Pero que para evitar eso. Muchas escuelas lo que han hecho es cortar completamente el uso del internet. Entonces para qué tienes internet si le estás cortando el acceso. O sea, estás gastando ese dinero que es carísimo. Pero hay otras alternativas que se pueden usar. Vamos entonces a ver. Otra más que yo tenía por aquí. Que se llama enlace de bibliotecas digitales. O sea, existe tal cosa. Y tienes libros también. Te dice cuántos kilobytes tiene. Cuánto se puso aquí. Tú puedes subir la misma. Tiene aquí de arte, de autoayuda, ciencia, filosofía, medicina, mística, poesía, psicología, teatro. Y esto es uno de miles que usted puede conseguir. Y usted simplemente le hace clic. Y ahí aparece. Si es PDF, te pone PDF. Si es Doc, pues te abre en Word. Veste tiene a sí mismito. Y tiene muchos clásicos. Y los tiene en orden alfabético. Yo he visto hasta los libros de Pablo Coelho en PDF sin problema ninguno. Déjame ver si tengo aquí, entonces. Voy a abrir en YouTube para que vean entonces los videos que han hecho los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez. Que han hecho cosas fantásticas. Y la cantidad de hits que han tenido. Aquí hay 2.604 views de Ventanas Ayuya. Están haciendo documentales sobre los diferentes pueblos de esta área y ciudades. Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. Con música atractiva para los estudiantes y para la gente joven de Puerto Rico. Ahí está. Cosas que nadie ha visto, pero que los que son de ese sitio hacen el video. Y esto se hace con pedacitos de video, con fotografía. Y usted puede ver las producciones que han hecho los muchachos. Y conocimos a Juana Díaz. Estas son cosas ya hechas aquí en la universidad. O sea, son videos que no existen en ningún otro lado, excepto en Puerto Rico. Y lo han visto miles y miles de personas. Para que usted vea cómo. Y es poquito tiempo que yo le dedico a cómo hacer esto. Después ellos simplemente pueden ir a tomar una clase de video profesional. Pero se le da lo básico para que los estudiantes puedan hacerlo. Ahí está poniendo todo lo que había antes. ¿Tú sabes lo que era una radiola? Y esos son los baños que la gente se caía y se daban los resbalones. Ahí era que pesaban las cosas. Yo ando buscando un molinillo de café, así que si tienen alguno me pueden llevar a la estación. Ahí son los aditamentos. Yo me acuerdo de esa friambrea. No sé si ahí tiene. Esas son las cocinas de antes, que eran de carbón. Y la tostadora de antes también, que era de la caja de registradora, que había que darle con un martillo a veces, dos o tres veces, para que abriera. Y los famosos KingKey, las planchas. Se prende muchísimo. Estos son comedores que tienen cientos y cientos de años, hechos en cedro. ¿Ves? Esto, si tiene algo antiguo, guárdelo. Porque mis estudiantes están bien pendientes. Y esto era para lavarse la cara, porque antes no había nada de llave para abrir. El baúl, famoso baúl para guardar las cosas viejas. Nada, de eso sí tengo. Esa cámara con foto. Este, el concepto de la preparación de esto, bien fácil. Bien fácil. Simplemente, como les digo, lo hicimos con Windows Movie Maker. Muy importante cuando tiras la fotografía, tener tu tripo, de ponerla bien, estudiar, escribir un libreto primero. Porque si no, se convierte en un tesero. Y ellos, pues, simplemente hicieron un buen trabajo. Y los que, las personas que te dan la nota, realmente, es en base a cuántas personas te están viendo. Ahí han visto 2.604 personas, han visto eso. Lo cual, pues, un video que nunca estuvo, no estaba ahí sobre Puerto Rico, pues, ya estamos le dando, haciéndole el trabajo al Departamento de Turismo, porque realmente estamos, estamos, este, diciéndoles que es lo que hay. Aquí hay una quebradilla que se puso hace 3 meses, esa es reciente. Yo espero que se haga un video de cada pueblo. Ahí tiene otro. Que lo tiene, este, que presenta estampas del pueblo. Muchas de estas se han, se les ha llevado al alcalde y a las personas de los centros comunales de esa área. Diciendo qué es lo que existe ahí. Y los niños aprenden sobre su propia ciudad. Mucha gente vive en su ciudad y no sabe qué hay. Por lo que, esto le llaman matazanos, supuestamente. Eso es bien común. Pero, ¿ves lo curioso de la música que ponen ellos? Es una música que existe ahora mismo que la gente le atrae. Pues, ya tienes la música, tienes el visual. Estás mandando el mensaje. Y te dice, te dice lo que existe ahí. ¿Ves? Este, tenemos otros, tenemos otros, que son de... Tengo aquí también cuentos. Hay cuentos, habla sobre el abandono de perros en Puerto Rico. Había uno que tiene cerca de... Que habla sobre televisión. Sobre los efectos de la televisión y también la... De los animales. El abuso de animales tiene 11 mil y pico de personas que lo han visto. Es uno de los más que han visto. Así que, esto es algo que le digo que es bien importante aprender a hacer esto. Esta, la parte de los salvavidas infantiles, que te habla sobre los niñitos que están aprendiendo a nadar. A ver si lo puedo poner aquí para que lo puedan ver. Vamos a ver si se supone que se vea. Vamos a poner de esta manera aquí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Así que se empieza. Simplemente estaba poniendo la importancia de enseñarle a nadar a los niños y cómo se empieza a los cinco meses. Ya lo puedes tirar y él nada y goza muchísimo. Y ya al año ya está como... Como un profesional y entonces gana las medallas en el centroamericano y en los panamericanos. Ahí lo tienes de ocho meses, lo vas a ver ya tremendo nadador. Ahí lo sueltan y ya empezó a abracer. Y lo puedes enseñar a flotar también de esa edad. Hay escuelas en Puerto Rico que sí, que te pueden hacer eso. ¿Ves? Aquellos de ustedes que crean que no, si los papás se envuelven, le van a enseñar a hacerlo. Ya al año ya se convierte en un nadador definitivo. Ya está nadando. Ahí está. Ahí es un profesional y gozando. Tiene que sacarlo de ahí cuando lo saca llora porque le encanta. Le permite totalmente el miedo. Acuérdate que él en la barriga está nadando en el agua. O sea, eso es lo normal de los niños. Ahí está. Lo zumbó ahí en el mismo... Hasta abajo y él vuelve y sale y sabe salir. Ahí está. Sin problema ninguno. Ahí está mami y él está lucido. Ahí 16 meses ya se convirtió en el experto. Mejor que ellos. El braseo lo hace mucho mejor que ellos. Para que usted vea. Y si quiere tener una serie de estos videos, se llama worldwideswimschool.com, es un sitio donde le enseñan. Y ahí hay escuelas, como te digo, aquí en Puerto Rico hay maestros certificados que le enseñan a sus niños a hacer este tipo de cosas. Entonces, quien dijo que en internet no te podía enseñar a hacer esto, pues te daba. El bebé aprende de diferentes destrezas, como dice aquí. Y esto es simplemente para comunicarle a todos que sí puede haber todo tipo de temas. Este sí siempre ha sido el máximo. Tiene 15.000 hits. Es el que ataca a los animales. Si usted tiene un animal en su casa, pues va a tener problemas. Va a tener problemas si es un animal salvaje. Los animales, por instinto, tienden a atacar porque le hemos invadido el sitio. Donde ellos viven. Como usted puede ver, el video tiene fotografías, tiene pedacitos de video, tiene mensajes en texto que usted puede presentar. Ahí está. Si molesta el tigre, ahora el tigre se suelta y entonces el tigre va y te puede hasta romper el cristal del auto. Ahí está. Está un poquito difícil la cosa. Una pantera, hablando de... Ese video en sí ha sido uno más famoso de la clase. Bueno, han visto cantidad de gente. Yo creo que hasta lo presentaron en Televisión Nacional. Y estos, mis estudiantes, presentaron las ideas. Antes de hacerlo, tenían la idea de qué buscar. Buscaron de cada uno de los tópicos que querían. Y aquellos de ustedes tienen que tener cuidado cuando se van con los kayaks afuera de Puerto Rico. Porque las ballenas también te pueden atacar. Si pueden ir a la parte derecha, la ballena subió y se le tiró encima al kayak. Y ya usted sabe lo que le pasó a ese hombre. Tiene que estar boca abajo con el kayak en el sitio. Los venados, los reptiles, todos son animales salvajes. ¿Ok? La idea de esto es que usted pueda ver. Ahí está el venado cazando al hombre. En vez de ser el hombre cazando al venado. Usted puede ver que lo está atacando de una manera terrible. Eso se llama una pela, una pela tremenda. El hombre no sabe ni qué pasó. Y eso, que los otros están mirando. Cuando llegue el otro, cuando este se canse, llega el otro venado y le cae encima. Así que para que usted pueda ver, escenas de cosas que pueden pasar. Ese es otro, pasándole la mano a un león. Y eso yo nunca lo haría en mi vida porque eso es lo que te puede pasar. El león lo mordió y entonces están tratando de separar. Eso es un sitio en India que se dedicaban a enseñar los animales. No recomiendo ni que lleven animales salvajes a la escuela, por más manso que sea. Ni en ningún sitio que pueda haber eso. Tampoco las corridas de toros son para mí. Bueno. Nos vemos entonces para que hasta pronto. Tecnología y algo más. Espero que se hayan divertido un poco con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!